saludos disformes gentecilla bienvenidos aquí el team granada vuestro calen castellano sobre juegos de escaramuzas y de especialista continuamos con nuestros vídeos de estrategias básicas concretamente de los hombres bestia estos dos que tengo aquí atrás que me miran con muy mala baba aquí vamos a ver un poco lo que son las unidades diferentes combinaciones y cómo encaja todo correctamente en una lista así que si queréis saber cómo funciona la facción quedaos conmigo vamos al lío y pues como siempre antes de pasar al vídeo como tal una pequeña introducción al mismo siempre abajo en la caja de descripción de mis vídeos estarán los saltos de tiempo así que si queréis ir a una combinación en concreta por ejemplo cuando paso a hablar de los ogros dragón o hablar de los carros y los gors o hablar por ejemplo de la unidad de gors como la montaría yo con un montón de bufos y personajes metidos dentro pues bueno abajo en la caja de descripción del vídeo si le dais a más y desplegáis aparte de ver a todos los patrocinadores del canal también vais a poder pues saltar de un lado para otro cómodamente en el vídeo así que eso siempre 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 en todos mis vídeos quien no me conozca pues bueno que lo sepa que en todos los vídeos siempre están los saltos de tiempo luego este vídeo en cuestión de qué va a ir pues como he dicho un poco en la presentación del mismo vamos a hablar de las combinaciones de unidades el otro día la semana pasada para ser exactos saqué el vídeo de las como montaba yo los comandantes en mis listas de hombres bestias tendréis el enlace aquí arriba os estará saliendo ahora un enlace si no lo habéis visto os recomiendo ir allí porque vamos a usar parte de lo que hablamos allí en ese vídeo en el vídeo de hoy así que como una buena serie lo lógico es verlo en orden primero la parte 1 y luego la parte 2 que es este vídeo aquí como digo pues voy a hablar de unidades y de cómo funcionan ya de una pequeña pista en los saltos de tiempo por ejemplo los gors y como metiendo pues un chamán dentro metiendo quizá un minotauro dentro cómo podemos hacer que esa unidad sea un bloque realmente interesante y es una cosa súper chula de los hombres bestia y es que dentro de lo que es la facción tenemos muchas maneras diferentes de jugar por ejemplo hay muchas otras facciones que no unos enanos no tienen prácticamente caballerías o los helicópteros y juegan mucho a bloques de sus enanos ya sean martilladores rompehierros o lo que sea y con atronadores de apoyo y juegan en esos bloques 99% siempre el mismo tipo de lista al igual que unos elfos silvanos siempre van a jugar difuso con unidades digamos muy móviles y similares nosotros tenemos la ventaja de que lo tenemos todo en uno y los hombres bestia en ese sentido me parece una facción súper divertida porque si queremos sacar una lista de muchos carros tenemos la opción si queremos sacar una lista con bloques por ejemplo como es el caso de los gors con personajes dentro se puede hacer que queremos sacar una lista de monstruosas tenemos gorgonas zigor gigante el sagot vamos a sacar una lista full monstruosas perfectamente que queremos sacar una lista difusa con hostigadores con un gors y similares también se puede que podemos combinar varias cosas juntas carros con hostigadores o carros con algunas monstruosas o algún bloque con alguna monstruosa podemos hacerlo en ese sentido los hombres bestias son súper 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 versátiles y claro eso que significa que se pueden hacer muchas listas hay muchas combinaciones y lo que yo recomiendo es que juguéis partidas y busquéis vuestro estilo si os gustan los hombres bestia y os gusta tener esta versatilidad ya digo que es una facción maravillosa yo de lo que voy a hablar en el vídeo es como siempre de cosas que he probado el otro día dije que había jugado ya cinco partidas he llegado a jugar la sexta y la séptima partida con hombres bestia y hasta ahí no jugando más que un par de partidas más la verdad es que tts está genial tengo a sueco de warhol diciéndome que pruebe warhol pero la verdad es que no me he puesto y como tenía ya el tts y todos los módulos puestos en el tts pues lo probado por tts desde aquí decir que no estoy en contra en absoluto de hecho lo pruebo y lo uso lo que son las herramientas digitales pero yo al final prefiero jugar en mesa es mucho mucho más divertido para mí mucho más visual mucho más inmersivo que no a través del ordenador pero la vida es la que es no tenemos tiempo para jugar y hombre pues estas opciones como warhal basal o tts es tan genial para coger y probar cosillas lo dicho un par de partidas más jugadas he hecho un par de listas diferentes para no usarlo de siempre sin usar al chamán metralleta por ejemplo porque es ya sé que funciona entonces no tiene sentido jugar partidas de prueba con algo que ya sé que funciona quiero probar otras cosas y bueno en este vídeo estoy un poco la experiencia de haber jugado bloques que no está mal me ha gustado la lista con gores y luego pues bueno he probado las monstruosas y la verdad es que hay un par de ellas que creo que están muy muy bien lo dicho vamos a hablar un poco de las diferentes opciones no sé cómo de largo quedará el vídeo así que abajo en la descripción estarán los saltos de tiempo digo porque quiero hablar de muchas combinaciones diferentes y a lo mejor si queda demasiado extenso lo dejaré para una parte 3 pero vamos a empezar con algo que sí sé que ha funcionado de las 7 partidas que llevo he jugado 4 con muchos carros y la verdad es que los carros son maravillosos así que lo primero que vamos a hablar es de los carros y de lo buenos que son entonces va a ser el primer capítulo de este vídeo y ya está sólo desde aquí pues deciros lo de siempre que tenéis el instagram y el patrón justamente aquí abajo para si me queréis seguir por instagram por un lado y luego apuntaros al patrón para apoyar al canal aparte del like la suscripción y los comentarios que dejáis siempre pues si os metéis en el patrón participáis en los sorteos este mes de febrero es decir lo que sorteará primeros de marzo no tengo material de diol war como tal porque no ha salido nada nuevo técnicamente tendría que salir esto pero no sé si va a salir o no va a salir con lo cual quizá eso está en el sorteo pero lo que sí va a ver es una caja de legiones imperialis y una caja de kill team salvation así que aunque no sea de diol war si queréis apoyar al canal con 1 2 3 5 10 eurillos pues os lo agradezco enormemente y encima aún así aunque no sea material de diol war oye mira una caja de salvación son 100 pavos y la podéis vender y os compráis cosas de diol war pues oye eso ya es cosa vuestra yo os sorteo la caja y luego lo cargáis con ella ya es cosa vuestra así que lo dicho entráis en el en el patrón os lo agradecer infinito y así sin más rollos vamos directamente con el primero de los bloques que sean los carros con los un gores pues aquí tendríamos los dos tipos de carros que tenemos los hombres bestia por un lado estaría el carro de tus gores que es el carro de tirado por dos jabalíes y luego estaría el carro de razorgor el razorgor el garragor en castellano que es un jabalí mutado super cheto entonces esos son los dos carros que tenemos en general comparten pues bastantes cosillas como por ejemplo que tienen cuatro heridas y tienen fuerza 5 el agarragor tiene resistencia 5 frente a 4 que tiene el de el de tus gores y por lo demás pues bueno el lo que es la tripulación es la misma hay un vestido y hay un gore y lo que digo o dos jabalíes que tiran del carro o un solo jabalí súper chetado que tiraría del carro de razorgor por lo general los dos están bien el de razorgor lógicamente al ser un jabalí mutado tiene mucha más pegada con sus cuatro ataques y además de fuerza de fuerza 5 realmente es un jabalí pues chetado mutado mágicamente un mutado por el caos y pero el de los tus gores tiene una ventaja importante tiene una regla que ahí no estáis viendo pero es que es unidad básica eso convierte al cargo de tus gores en realmente espectacular es básica y eso está genial luego aparte tiene una cosa adicional y es que también tiene la regla warband warband ya sabéis te permite sumar filas en el cargo de tus gores no tiene sentido sumar filas porque son unidades simples no pueden formar unidades porque son carros pesados pero pero warband a una segunda cosa y es repetir cargas pues bien nuestro cargo de tus gores repite las cargas las tiradas de carga para eso tiene warband por lo demás el resto pues similar impactos por carga un impacto adicional de razorgor un de 6 más 1 de 6 más 2 ambos tienen primera carga ya sabéis primera carga es que anula filas en la primera carga que hacen a lo largo de la partida es en la primera vez que se estampen el rival no puede sumar el bono por filas y eso está muy bien para la resolución de combate y luego cargos son carros pesados esos impactos por carga tienen penetración 2 aparte de usar la fuerza 5 de los carros así que son un de 6 más 1 impactos 1 de 6 más 2 impactos de fuerza 5 penetración 2 está genial tienen primal fury para poder repetir para para lo que sería repetir los unos para impactar en el caso del de razorghost también tiene faux render ya sabéis faux render es que tiene menos 2 la penetración de los ataques en este caso del garragor así que el garragor con penetración y armor vain extra es una salvajada o sea hace mucho daño al carragor y por demás pues bueno la tripulación como veis ahí equipados con diferentes opciones arma de mano o doble arma dos manos para el vestigor una lanza digamos de las caballería ligera la de fuerza más 1 penetración 1 del gore y ya estaría y los tusbos tienen penetración 1 a la carga porque su regla especial de cuernos digamos de tusbos es que tienen penetración 1 cuando cargan es decir estamos hablando de que un carro de estos a la carga hace un montón de impactos unos 4 de media 5 el de garragor aproximadamente con penetración 2 fuerza 5 que son impactos automáticos así que tiras directamente para ir con esa fuerza 5 con lo cual oye contra infantería ligera puedes hacer 2 3 bajas fácilmente luego encima lanuras las filas por haber cargado el los tusgors o el garragor pegan sus dos ataques porque los tusgors son dos dos ataques de fuerza 4 penetración 1 a la carga y el garragor serían cuatro ataques de fuerza 5 penetración 3 porque tenemos faux render suponiendo que superemos el faux render penetración 3 y encima con armor vain así que puede coger y matar incluso cosas más o menos pesadas arma dos manos para pegar con fuerza 5 penetración 2 el caso del vestigor fuerza 4 y penetración 1 el caso del gore o sea que son muchos muchos ataques contra infanterías ligeras y contra bloques son una maravilla cogemos y los estampamos y están genial así que son dos unidades tochísimas muy muy buenas y por eso yo he llegado a hacer listas en las que ha metido 3 carros de tusgors y 3 carros de razzorgors en básicas los tusgors y en especiales los razzorgors y luego encima algún carro adicional para los personajes y aquí un pequeño minicombo los personajes tanto el chamán como el beligor o el caudillo tienen warband ellos mismos y recordemos que las reglas de perfiles combinados hace que todas las reglas que afecten a una miniatura afecten a toda la miniatura en sí con lo cual si montamos un personaje que tiene warband encima de uno de estos carros que obtenemos de repente que el carro de razzorgors que no tendría warband repetiría cargas así que para llevar si tenemos los puntos de sobra la diferencia son 35 puntos si tenemos los 35 puntos de sobra montar a un personaje en el de razzorgors para que tenga más pegada es brutísimo también he jugado una partida con un chamán de demonología montado en un carro de razzorgors fue una auténtica pasada porque porque le puse el objeto de poder elegir los poderes porque quería hacerlo muy 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 cheto con dos poderes que se lanzaba sobre sí mismo por un lado le tiraba el de más uno al movimiento más uno la resistencia más una la iniciativa claro de repente nos ponemos con un carro de resistencia 6 lo cual está bien y movimiento 8 porque se razzorgors mueve 7 con el más uno del poder 8 recordemos que afecta a todo el perfil combinado en este caso más un momento lo ganaría el razzorgor y moveríamos 8 este carro moviendo 8 resistencia 6 estaba genial que ocurre que le tiene también el segundo poder el de más uno la fuerza más un ataque y más una penetración y esto es una salvajada porque el más uno la fuerza para cada una de las miniaturas de la tripulación está genial ese vestigor de repente con su fuerza 4 pues pasaba a tener fuerza 5 por el poder fuerza 7 por el arma dos manos con penetración 3 porque es 2 del arma dos manos más uno del poder y haciendo dos ataques luego el gore pasaba a hacer dos ataques de fuerza 5 porque tiene 3 de base más uno por la lanza de caballería y más uno por el poder y de penetración 21 de la lanza y otro del poder con lo cual también pegaba muy duro con esos dos ataques pero es que el razzorgor era auténtica bestia una picadora de carne porque eran 5 ataques de fuerza 6 penetración 4 recordemos 2 por el propio fowl render que en principio con encima el liderazgo extra del chamán metido dentro es más probable sacarlo así que 2 por el fowl render 1 por los propios colmillos y 1 por el poder es decir 5 ataques de fuerza 6 y penetración 4 una salvajada ese carro lo estampe en 2 contra 2 unidades y las volatilice él solo por lo general como no matan tanto los carros es decir son muchos ataques muchos impactos cuando impactas uno de tus gors él solo no te suele ganar el combate pero si impactas 2 sí pues bien este personaje montado en el carro él solo ganaba los combates una picadora de carne lo bueno encima es que al chamán no había que ponerle absolutamente ningún tipo de arma ni nada solo puse los 30 puntos para poder elegir los poderes porque no podía generarlos al azar elegí los poderes y con eso literalmente destrozaba así que una opción si quieres llevar a un chamán que no sea el metralleta que vimos en el vídeo anterior y que sea un chamán de combate montar un carro de razo gors con demonología y con los poderes de autobufo fue una pasada este mismo combo lo veremos luego en el bloque de los gors porque es que este chamán es muy bueno en sí mismo es el chamán de aboyo perfecto pero en este caso era para hacer una especie de bicho monstruoso y esto es en cuanto a los carros ya os digo son unidades estupendas yo tres de básicas las llevaría siempre y las otras tres de especiales depende si quieres hacer la lista full carros pues también si quieres jugar con otras cosas como con los sagos o los dragones en general que también están bien o con monstruosas pues igual ya nos dan los puntos pero los tres de tus gors me parecen básicos y obligatorios ahora la segunda parte y son los un gors los carros son muy buenos pero al final pueden ser vulnerables pero que os diría o sea que pensaríais si os dijese que son invulnerables durante los primeros turnos porque porque le vamos a poner una pantalla de un gors delante y es todo gracias a esta maravillosa regla que estoy poniendo ahora mismo acompañantes de carros bien lo primero todo recordad cómo funciona la línea de visión aunque técnicamente ponen el reglamento que es visión real tienes que bajarte al nivel de la miniatura para ver si ves la miniatura enemiga y todo eso está muy bien para ver si ves algo del plástico y puedes empezar a digamos disparar que es lo que llamaremos la visibilidad en otros juegos por ejemplo es así eso es visibilidad y si hay visibilidad luego tienes comprobar la línea de visión y la línea de visión dicen las reglas que no se puede trazar a través o por encima de otras miniaturas que significa que si yo tengo un carro y tengo delante una unidad la que sea al carro no le pueden disparar simple y llanamente porque el carro está fuera de visión pues bien eso es recíproco nosotros tampoco podríamos disparar por encima ni podríamos declarar cargas ni nada por el estilo pues bien esta regla acompañantes de carros rompe esa reciprocidad el rival no puede trazar línea de visión hasta nuestro carro de ninguna de las maneras pero nuestro carro si puede trazar línea de visión por encima de unidades hostigadoras que tengan esta regla acompañantes de carros y quienes la tienen los un gors con lo cual si nosotros ponemos nuestros un gors en formación hostigadora y hostigadora puede ser peana con peana pueden estar en hostigador peana con peana y si es siguen siendo hostigadores que significa que el rival tiene que primero matar a esos hostigadores para poder disparar a nuestros carros porque nuestros carros están fuera de línea de visión y encima tampoco puede declararle cargas ni nada y nosotros si podemos disparar por encima vale que nuestros carros de serie ninguno dispara pero si me llamamos a un chamán los poderes psíquicos los puede hacer desde arriba sin ningún tipo de problema y lo más importante podremos declarar cargas por encima de nuestras unidades y no nos estorban para la carga porque lo que dice la regla es que si nuestro movimiento ya sea por el movimiento normal que hacemos o porque declaramos una carga por encima de ellos se apartan para dejar pasar al carro y si el carro se quedase en mitad encima de ellos o lo que sea los un gors cuentan el carro como una miniatura de su unidad para seguir manteniendo la coherencia de forma que si tenemos tres un gors a un lado el carro en el medio y luego dos un gors en el otro lado esos cinco un gors siguen estando en coherencia porque está el carro así que es fantástico es una pantalla perfecta el rival no puede dispararnos el rival no puede cargarnos y nosotros si podemos disparar y cargar a través de ellos rompemos totalmente ese efecto recíproco y es una salvajada yo llevo los un gors normalmente con lanza y escudo porque como van a marchar no van a disparar mi idea es tener la pantalla de un gors y el carro detrás la van los un gors marchan 10 pulgadas y el carro mueve 10 pulgadas eso en el primer turno ya con eso metemos presión y ahora el rival pues hombre puede cargarnos a los un gors puede arrasar a la unidad centera de un gors que a veces pasa y entonces nos traba a los carros y es un poco putada pero si llevas los carros 3 4 pulgadas por detrás a lo mejor eso no pasa porque recordemos que somos nosotros los hostigadores los que nos cerramos la puerta contra el rival así que podríamos coger y ponernos de alguna manera para evitar que luego en el arrasamiento llegue hasta los carros no sea es cuestión de coger y de mirar un poco como queréis formar las pantallas yo los he usado y funcionan las mil maravillas el rival se queda con cara de es que qué hago y sobre todo si cargas un gors y no los mato todos no los arrasó y no digamos los aniquilo una persecución o lo que sea no llega hasta los carros luego los carros me cargan y pasa entonces recordemos por cierto que para todas las reglas de impactos por carga que cargar mínimo tres pulgadas con el carro por eso siempre es interesante llevarlo un par de pulgadas por detrás de los un gors por un lado la pulgada que tiene la propia peana más dos pulgadas más y está así a 3,1 pulgadas del frontal del enemigo pero lo dicho es un combo brutal yo normalmente meto una unidad de 10 un gors por cada dos carros es decir si va a llevar seis carros en total tres de tus gors y de raza o gors por ejemplo llevaría tres unidades de 10 un gors porque porque los 10 un gors y ponemos con 3 un gors cubrimos una peana entonces ponemos 3 un gors y un carro detrás otros 3 un gors y un carro detrás y los 4 un gors que quedan 2 en un lado y 2 en el otro formando una especie de cuña 2 una especie de arquito entonces con esos 10 un gors formando un arco y los dos carros en el medio podéis hacer eso tres veces plan carro carro 10 un gors carro carro 10 un gors carro carro 10 un gors y tenéis a los seis carros protegidos por las pantallas de un gors y es uno de los combos brutales que tienen los hombres bestia tanto si lleváis los carros a pelo como si lleváis personajes encima para darles war band al de raza o gors y repetir cargas como si veis el chamán que os he comentado encima del carro y que se convierte en una bestia parda cualquier cosa los carros son top están genial y es que son baratos 85 y 120 puntos para lo que hacen es una maravilla juegan súper súper bien contra bloques de infantería yo la partida que perdí llevaba carros y perdí contra silvanos porque al no tener bloques de infantería y el ganarme movilidad pudo digamos rodearme los carros ponerse en los lados que es la parte mala de los carros visión frontal si se pone en un lateral tienes que andar pivotando y demás es un poco coñazo y a lo mejor no cargas y te cargan ellos a ti y un carro que es cargado es un carro muerto el carro tiene que cargar para ser efectivo entonces contra un silvano que tiene más movilidad la verdad es que funcionaron mal pero contra bloques y algo contra betonia que iba con bloques contra imperio que iba con bloques contra condes vampiro que también llevaba bloques la verdad que funcionaron las mil maravillas destrozaban ganaban combates con sus impactos por carga una auténtica pasada importante llevarlos en diferentes oleadas porque hay veces sobre todo si el rival se tiene o tozudo o muro de escudos o indesmoralizable como puede ser en el caso de los no muertos te estampas y quedas ahí entonces te hace falta una segunda unidad que cargue porque como cargas con todo y no revientes al 100% la unidad te quedas trabado y es una putada si el rival no huye trabas cazas o similares es un poco putada entonces lo ideal es llevarlo en dos oleadas no cargáis con los seis carros en el mismo turno cargáis con la mitad de ellos y la otra mitad la dejáis para que en el siguiente turno cargar y apoyar a los primeros pero lo dicho revientan están súper bien vamos a hablar ahora un poquito de la unidad de gors con los personajes metidos dentro pues aquí tendríamos la unidad de gors para mí los gors tienen dos usos interesantes por un lado tenemos la obligación de llevar una unidad de gors por narices porque la tabla de organización de ejército nos dice que una unidad de gors tenemos que llevar siempre así que por un lado tenemos que llevarla y uno de los usos simplemente es el que sean heridas hablativas para un personaje metemos a un chamán que recordad los chamanes si van a pie son hostigadores y son de infantería regular con lo cual una unidad de gors en modo hostigador porque recordemos tienen hostigadores killmixers la penúltima regla especial pues se pueden unir a ese chamán y entonces tenemos un chamán hostigador y que pues con cinco heridas hablativas adicionales para que antes de que no se empiecen a hacer daño al chamán se mueran los gors que es la idea entonces eso es un poco el concepto de la unidad escolta para un chamán de eso ya hablamos en el vídeo pasado en el de el chamán metralleta porque es como yo lo uso pero tiene una segunda opción para mí los gors es una unidad cojonuda son muy muy buenos porque porque son baratos valen siete puntos y tienen un perfil realmente bueno para los siete puntos que cuestan porque mueven cinco con lo cual son bastante rápidos para ser capaces de llegar al combate y como estamos jugando contra gente de movimiento 4 o movimiento 3 podemos coger y ponernos en los morros a una carga que sea de distancia 4 por ejemplo una carga a 9 pulgadas ellos con lo cual 5 más sacar un 4 la distancia carga nosotros llegamos mientras que tienen movimiento 3 o movimiento 4 les hace falta sacar o un 5 o un 6 encima tenemos guardan nosotros podemos repetir la carga así que con esa distancia 4 en los dados repitiendo malo será que en 4 dados es decir tirada de carga repitiendo son 4 dados en total no sacamos ningún 4 más mientras que ellos van a tener que tirar a 5 o 6 es con lo cual nos permite hacer unas cargas asimétricas esa velocidad 5 y está muy bien encima si cargamos tenemos fuerza 4 porque tienen la regla carga bestial en el turno en el que cargan tienen un más 1 la fuerza así que esa fuerza 3 de serie más el 1 de fuerza fuerza 4 pegan bien resistencia 4 decente para aguantar y tienen 2 2 ataques de base porque en 1 pero los podemos equipar gratis con dos armas de mano con arma de mano adicional o con escudo pero el escudo no vais a coger nunca porque como no salvan nada entre no salvar y salvar a 6 es la diferencia es mínima no merece la pena siempre con dos armas de mano siempre entonces tenemos dos ataques por 7 puntos no es que sean un regalo pero están muy bien ahora tenemos muchas más cosas que hacer con estos por un lado tienen horda lo que significa que si tenemos cuatro filas en total por ejemplo 20 miniaturas frontal de 5 ancho de 4 tendríamos tres filas adicionales pues tiene liderado 10 porque con el campeón liderazgo 7 más 3 de warman liderazgo 10 eso hace que con el primal fury tengamos un 80 y tantos por ciento de posibilidades de tener primal fury le podemos pagar un estandarte y con ese estandarte entonces repetir y ese pasa a tener un 97 por ciento creo recordar que era las opciones de tener primal fury así que siempre 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 van a tener repetir los unos para impactar pero pero aquí no queda todo eso es como tal la unidad en sí misma está bien luego es formación abierta no tienes el más uno de combate pero bueno pega bastante bien pero cuál es la parte buena el poder meter personajes dentro yo si voy a llevar un bloque de gors es para potenciarlos con magia y por supuesto la magia buena para potenciar una unidad de este estilo sigue siendo de monología entonces vamos a coger el mismo chamán que montamos en el carro en el bloque anterior que hemos dicho que es la bestia parda montada en el carro pues en vez de potenciarse a sí mismo y a la unidad de del carro es decir al vestígor al gor y al y al razor gor que llevaba en su carro pues lo que hace es potenciar esta unidad de gors porque porque el de más uno movimiento y más uno resistencia y más una iniciativa ahonda más en esas cargas asimétricas ya con movimiento 6 si nos ponemos a 10 pulgadas del rival por ejemplo y el rival carga 3 o carga 4 si carga 3 su carga es imposible nunca llega y con cargando 4 sólo la bala 6 es a nosotros nos sigue valiendo a 4 repitiendo con 4 dados sacar un 4 más deberíamos llegar así que podemos hacer esas cargas de 10 pulgadas con movimiento 6 con bastante bastante facilidad luego encima nuestros ataques serían tres pues tendremos dos ataques de base bueno uno otro adicional por el arma dos manos y un tercero por el ataque extra de la vasija de fuerza 5 pues sea fuerza 3 más 1 más 1 fuerza 5 y con penetración 1 con lo cual es muy bueno y encima resistencia 5 la unidad para absorber impactos creo que esto como tal funciona muy bien luego encima al chamán le podemos poner la mutación típica de menos 1 a ser impactada disparos la unidad entera y encima los protegemos un poquito disparos entre la resistencia 5 de un poder y el menos 1 de la mutación el rival no va a quedar dispararnos porque con menos 1 impactar a nada que esté a largas o tengan que moverse va a 6 es a 7 es y con resistencia 5 un arco normal y corriente no va a hacer mucho daño con lo cual esto es un yunque en sí mismo no es que sea la caña porque lógicamente si el rival tiene muchísimos ataques acaban entrando y no salvamos nada porque la parte mala es que nuestra salvación es cero pero oye tenemos varios filtros ahora cuál es el recombo porque ocurre lo siguiente luego en combate tenemos una debilidad que son los desafíos si el primer desafío lo podemos aceptar con el campeón pero si nos matan al campeón y nos vuelven a desafiar tenemos que exponer a ese chamán y el chamán que es el que está lanzando las magias para que la unidad sea lo que es no puede morir no puede ser desafiado ni irse a la retaguardia así que nos interesa que el chamán esté a salvo para eso nos hace falta un segundo personaje que proteja al chamán y el segundo personaje será un minotauro el minotauro por un lado tiene pena de 50 por 50 y los gores tienen pena de 25 por 25 así que en la huella de la unidad cabe perfectamente desplazamos a cuatro miniaturas para meter al minotauro y encaja a las mil maravillas muchos de ahí pero el minotauro tiene la regla torpe correcto pero si leemos la regla torpe en detalle estará puesto ahora mismo en pantalla de hecho lo que nos dice es que una unidad que sea torpe a una unidad que sea torpe no se le pueden unir personajes que no tengan la regla especial porque esos personajes tienen miedo de ser pisoteados es decir la unidad no tiene cuidado con los personajes que se le unen y por lo tanto pues no vamos a meter un chamán en una unidad de minotauros porque los minotauros no tienen cuidado y a lo mejor aplastucan al chamán pero a la inversa no se aplica a la inversa se ve que los personajes son cuidadosos con con sus subordinados y no los pisotean entonces el caso contrario no está descrito un minotauro si se puede unir a una unidad de gores y claro este minotauro es una bestia parda por un lado lo queremos hacer defensivo porque lo que queremos es que absorba los desafíos para que vayan al chamán para que el chamán esté protegido y cómo podemos hacer eso muy fácil con dos combos que ya hemos visto antes a los objetos o mejor objeto y mutación la mutación de la piel dura está que nos da un menos uno a ser impactados en combate cuerpo a cuerpo a sí mismo y a toda la unidad que esto también es importante por entonces los gores van a tener un menos uno a ser impactados y por otro lado por supuesto el yelmo el yelmo de más una la armadura y menos una ser impactados que ocurre que ahora nuestro minotauro tiene habilidad de armas 6 entonces salvo que el rival tenga habilidad de armas 7 o superior que es decir que sea el super mega general el super mostrenco del rival salvo contra esa miniatura en concreto contra el resto del ejército el rival nos va a impactar a 6 es porque en el mejor de los casos nos impacta a 4 porque tiene habilidad armas 4 o 5 o 6 con lo cual nos impactaría a 4 menos 2 del yelmo y de la mutación nos impacta a 6 es claro eso filtra un montón resistencia del minotauro 5 con el hechizo resistencia 6 ojo en desafío como los ataques son dirigidos al minotauro si se aplica la resistencia de la unidad o sea de la miniatura no de la unidad con lo cual resistencia 6 es el minotauro en los desafíos tendrá armadura de 3 es porque vamos a poner armadura pesada y vamos a poner escudo le vamos a poner el propio yelmo del combo así que armadura de 3 es así que este minotauro en desafíos aguantar aguanta un montón se le impacta 6 es resistencia 6 y luego salva 3 es suficiente con esto para absorber desafíos nos vale y a nivel de pegada no hace falta equiparle con absolutamente nada porque porque su hacha de una sola mano pero hemos puesto escudo precisamente por lo que hablamos en el vídeo anterior de que tiene despedazador de enemigos y sólo se aplica si va un único hacha a una mano pues con su hacha a una mano tiene penetración 2 de serie con el poder de demonología penetración 3 tiene de base 5 ataques con el demonología 6 y su fuerza base 6 con demonología 7 hablamos de que este minotauro sin ningún objeto mágico ofensivo hace 6 ataques de fuerza 7 y penetración 3 así que no hace falta absolutamente nada sí que es verdad que no son ataques mágicos así que contra algo etéreo o similares pues puede ser un poco putada porque no son ataques mágicos pero salvo contra eso contra todo lo demás le basta y le sobra 6 ataques de fuerza 7 y penetración 3 está muy bien y ya está esto para mí sería como llevar un bloque cuántos gorros meter pues muy fácil el chamán ocupa un gorro y el minotauro ocuparía 4 así que eso como en personajes tenemos 5 peanas ocupadas si queremos hacer un ancho de 7 que para mí es lo ideal tener un ancho de 7 total de 7 peanas de 25 se entiende normalmente serían 5 más el minotauro pero si tenemos un ancho de 7 peanas de 25 milímetros creo que es lo ideal porque si el rival juega con un frontal de 5 trabamos centro contra centro y los dos que están en los laterales están en esquina se cuenta como están en contacto con peana con peana y pueden hacer todos sus ataques si ponemos un frontal de 8 9 o superior el problema es que sí podemos trabarnos con el rival pero no podemos hacer todos los ataques porque sean ataques de apoyo entonces no merece la pena sobre extenderse con un frontal de más de 7 para mí 7 es el ideal entonces lo pondríamos en un frontal de 7 y luego para el tema del warband sería tener al menos dos filas más mínimo dos filas porque porque tanto el minotauro como el chamán ya tienen liderazgo 8 y con warband el máximo que te puedes poner es liderazgo 10 menos con dos filas adicionales bastaría es decir en 7 por 3 suficiente eso serán 21 miniaturas 5 de las cuales ya son los personajes así que 16 gores suficiente la otra opción 23 gores con 23 gores y los personajes iríamos en 7 por 4 y con eso tenemos un yunque que aguanta muy bien porque los gores en sí mismos tienen resistencia 5 tendrían menos uno a ser disparados y menos uno a ser impactados en cuerpo a cuerpo por las dos mutaciones de los dos personajes el minotauro en desafío ya habéis visto que es una bestia parda absorbe súper bien los impactos y reparte que da gusto el chamán se puede poner a pegar a la unidad lo ponemos en una esquinita para que no puedan designarle muchos ataques contra algo mucho 1 lo ponemos en una esquina y el chamán en sí mismo tiene tres ataques de base 4 con el poder fuerza 5 más 2 7 más 1 8 o sea de fuerza 8 porque es arma dos manos con penetración 3 el propio chamán con sus cuatro ataques de fuerza 8 penetración 3 también hace mucho daño y el campeón con arma dos manos lo mismo nuestro campeón de los gores es exactamente igual tendría fuerza 7 3 de base 1 de carga 1 de poder 2 de arma mágica fuerza 7 3 ataques en total de penetración 3 con lo cual el minotauro se dedica a aceptar lanzar desafíos y destrozar al campeón o enemigo es que si como acepte con un campeón el rival porque no quiere arriesgar a su personaje le metemos el overkill fácilmente de hasta más 5 tenemos horda sumaríamos tres filas más y yo creo que es una unidad que puede pegar muchísimo y aguantar mucho con lo cual yo lo usado en una sola partida funcionó a las mil maravillas a rase con ella es un poco tipo de cestar eran 700 y poco puntos en la unidad hay que decirlo entonces un tercio del ejército se iba aquí pero como en a nivel de apoyos con los carros que hemos visto los ogros dragón que es el siguiente bloque del que vamos a hablar y demás funciona muy bien el resto de la lista de manera un poco autónoma e independiente tener este bloque central la verdad es que me permitió tener un punto focal en la mesa sobre la que digamos orbitar el resto de la lista y que el rival no puedes ignorarla así que es una un yunque muy bueno pero también es un martillo cojonudo aguanta no carros y carretas porque no me pegué contra nada que fuese excesivamente duro entonces no todavía no he probado por ejemplo creo que no aguantaría por ejemplo una carga de caballeros sangrientos o una carga una carga de elegidos el caos a caballo que te cogen te llegan y te revientan pero si somos nosotros capaces de cargar es una unidad cojonuda la verdad es que me gustó mucho el uso y creo que puede funcionar muy bien y ya digo eso es lo que haría yo con los gors tener una especie de cestar gors con los dos personajes potenciarlos al máximo y se convierte en un auténtico quebradero de cabeza para el rival vamos a hablar de los apoyos que lleve precisamente en esa lista que son los ogros dragón y que son también muy muy buenos los ogros dragón me parecen una unidad maravillosa fantástica nunca saldría de casa sin una unidad de ogros dragón bajo ningún concepto tenemos por 56 puntos la mini un chasis brutal movimientos 7 nos da una movilidad genial para poder llegar a ser nosotros quienes carguen repartir estopa lo más grande luego por esos mismos 56 puntos tenemos cuatro heridas de resistencia 4 muchas otras caballerías monstruosas similares suelen tener tres esos tienen cuatro esa cuarta herida es una pasada nos viene genial luego encima tienen armored high 2 significa que tienen dos puntos de armadura por la cara que significa que si le ponemos la armadura pesada porque van con armadura ligera de serie por tres puntos más la mini ponerle pesada hace que salgan a tres de serie salgan a cuatro pero es que por tres puntos más la mini van a salvar a tres y a diferencia de como antes decimos en los gors que pasar de salvar a siete es decir no salvar a salvar a seis es no merece la pena en la armadura funciona que cada punto vale más que la anterior es decir el punto digamos de armadura de seis es a cincos no está mal el de cinco a cuatro ya está un poco mejor el de cuatro a tres es todavía mejor con lo cual salvar a tres es está bruto muy muy bruto entonces 59 puntos la miniatura para salvar a tres es con cuatro heridas de resistencia 4 son fantásticos y a nivel ofensivo no se quedan atrás tres ataques cada uno el campeón 4 obviamente de fuerza 5 de serie pero vamos a ver las opciones de armamento van con un arma a una mano de serie y el arma está hechizada es un arma hechizada que tiene penetración 1 como el pasado con full render o muchas otras digamos reglas que tienen muchas unidades pues es un arma mágica con penetración 13 ataques de fuerza 5 con penetración 1 sin pagar absolutamente nada pero la pegada no es suficiente entonces podemos ponerle una segunda arma de mano aquí qué pasa en vez de hacer tres ataques cada un área en cuatro de fuerza 5 exactamente igual pero perdemos la penetración porque lo mismo que pasa con el despedazor de enemigos y con todas las otras reglas que tiene el reglamento o mejores todas las facciones de la penetración gratuita sólo funciona seamos una única arma de una mano con lo cual ponerle el segundo arma nos hace perder la penetración así que creo que nos renta luego podemos poner las alabardas las alabardas que tienen que nos dan más una la fuerza y menos una la penetración técnicamente sólo más una la fuerza porque la penetración de serie tenemos con el arma hechizada la de una mano y de la penetración 1 así que eso no lo ganamos entonces en vez de pegar con fuerza 5 pegamos con fuerza 6 y ya está creo que tampoco merece la pena pero hoy las armas a dos manos las armas a dos manos o lo que son las los espadones hachas gigantes o similares la pega que den es la iniciativa tienen pegar último entonces perder la iniciativa siempre 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 es una putada porque normalmente quieres pegar antes que ocurre el lo malo que tienen estos algunos dragón es su iniciativa tiene iniciativa 2 y digo lo malo entre comillas porque tenemos iniciativa 2 que significa que ponernos un arma dos manos apenas significa sacrificar nada con lo cual yo personalmente los equiparía con armas a dos manos ahora pegamos con fuerza 7 de penetración 23 ataques de fuerza 7 penetración 2 cada uno es una salvajada y se nos dan a 63 puntos la miniatura 70 el sartac y esa es la unidad todo lo demás aparte tienen golpetazos dos cada uno con su fuerza me parece una maravilla de cooking en el storm lo voy a hablar ahora cuando pase el sagot que me meter el sagot en este mismo bloque porque es una regla que ellos por sí mismos no pueden aprovechar porque es el sagot el que lanza un hechizo que se afecta a los ojos dragón se energizan todo lo demás pues bueno formación cerrada miedo inmuna psicología qué más puedo decir inmuna psicología encima si le ponemos delante una pantallita de mastines por ejemplo y nos matan a los mastines da igual son inmuna esa psicología no tienen que chequear pánico o que los mastines huyan y atravesen la unidad no chequean pánico es que me parecen buenísimos ahora hay varias maneras de llevarlos yo los he probado de dos maneras diferentes en unidades de tres y sueltos sueltos funcionan genial como redirectora o similares un sartac porque lo podemos hacer sartac al llevar sólo uno llevamos un sartac de 70 puntos y ya tiene por sus cuatro ataquitos de fuerza 7 penetración 2 con su resistencia está súper bien por por 70 puntos que vale es una salvajada porque redirige igual que cualquier otra unidad de 30 40 50 puntos pero encima amenaza pegada él sólo puede ir con la movilidad 7 que tienen sólo puede ir a cazar máquinas de guerra del rival meted uno por un flanco y de repente el rival tiene que lidiar de alguna manera con él porque si no va a llegar a ese mortero esa catapulta lo que sea y la va a destrozar entonces es una amenaza es rápido luego en un momento dado lo puedes meter entre medias para que el rival no pueda cargarte algo que tú no quieras que te cargue funciona pues como tapón y amenaza uno sólo funciona las mil maravillas tiene una única pega y es que si lo matan va a 70 puntos al rival y son cuatro heridas a fin de cuentas entonces esa es la única pega que tiene que lo pueden llegar a matar y entonces son 70 puntos de victoria para el rival recordemos que se juega a matar pero si vemos cómo se juega exactamente a matar que tenemos que estaré poniendo a la captura que si una unidad es destruida por completo al total de sus puntos entonces un sartac solitario que nos lo maten da 70 puntos pero si una unidad nos la matan menos del 75 por ciento de las miniaturas de dicha unidad entonces no da ningún tipo de punto aquí donde está el truco el 75 por ciento de una pareja de dos miniaturas es que nos maten a una miniatura y media que lógicamente una miniatura y media tiene que ser matar más de una miniatura y media pues que nos maten a las dos así que si vamos a dos miniaturas juntas o nos matan a los dos o no dan ningún punto cero entonces tienen que aniquilar la unidad por completo si vamos a una unidad de tres tienen que matar a 2,25 miniaturas que son las tres si no matan a las tres nada si vamos a una unidad de cuatro miniaturas tienen que matar a más de tres porque con exactamente el 75 no si no no nos hacen puntos tiene que ser más del 75 aunque queden menos del 25 por ciento entonces qué ocurre tienen que matar a las cuatro a partir de una unidad de cinco miniaturas es cuando entonces el rival con matar a solamente cuatro de ellas ya apuntó haría algo con lo cual para mí si queremos hacer que el rival no gane puntos llevar los ogros de dragón en unidades de tres es una pasada yo es como los he jugado en unidades de tres y algunas veces me mata uno y en alguna parte hemos matado a dos pero siempre ha sobrevivido algún ogro dragón y como ha sobrevivido un ogro dragón de la unidad de tres el rival se lleva cero puntos de victoria por haber matado a dos ogros dragón mientras sobreviva uno el rival no se lleva nada tienen que aniquilar la unidad por completo para llevarse los puntos de victoria así que en unidades de tres me parece que funcionan genial una unidad de tres ogros dragón con armaduras pesadas armas a dos manos y un shartak son 196 puntos si me lo sé de memoria porque es como yo la juego en todas mis listas va una de estas y a veces van las dos es que por 400 puntos llevar seis ogros dragón tres en un lado tres en el otro funcionan de manera autónoma inmune esa psicología le ponemos unos perritos delante unos mastines con vanguardia delante para que absorban los primeros disparos sobre primero las primeras cargas y luego ellos contra cargen son brutales son muy buenos muy muy buenos sea el mejor complemento y esto funciona bien los ogros dragón funcionan bien tanto si jugamos el bloque de gors de que hemos mencionado en el capítulo anterior del bloque con todos los personajes dentro y demás si jugamos la lista con carros y jugamos el chamán medralleta los ogros dragón funcionan en todas las listas tanto es así tanto es así que estos ogros dragón los usan los guerreros del caos porque también están en el index de guerreros del caos y también lo usan nos los roban porque estos de hombres besties nos los han robado aparecen en sus listas y usan a los ogros dragón de lo buenos que son así que lo dicho una de las mejores unidades con diferencia y como he mencionado en unidad de tres son una pasada sueltos también funciona muy bien un shark suelto por 70 puntos hace un montón de tareas yo cuando no me dan los 400 puntos para meter dos unidades de tres meto una y luego meto dos shark sueltos por ejemplo es decir me ahorro un ogro dragón si me faltan 50 puntos me paso en plan son 2050 puntos vale pues yo quito un ogro dragón y la unidad de dos a llevarla como tal la llevan dos sueltos uno con doble shark attack y uno por un lado otro por el otro para cazar máquinas de guerra lo dicho fantásticos pero es que aquí no se queda la cosa porque rendiremos también al sagoth y es que para el sagoth había pensado en dejarlo para el siguiente vídeo que es en el que hablar de todos los monstruos de los pegemots y las criaturas monstruosas pues como la gorgona el cigor y tal pero tiene sentido hablar con del sagoth aquí junto con los ogros dragón porque no deja de ser la versión monstruosa de un ogro dragón por un lado vemos que lógicamente el perfil crece exponencialmente tiene fuerza 6 ya no tiene fuerza 5 tiene resistencia 5 en vez de 4 tiene 6 heridas en vez de 4 tiene 5 ataques de base pero vale 225 puntazos ahora ocurre exactamente lo mismo que pasaba con los con los ogros dragón va con armadura ligera de serie y con dos puntos de piel escamosa que lógicamente le vamos a poner la armadura pesada para que salva 3 es aunque puede coger objetos del caos y yo lo jugado con la armadura de placas negras es la que estáis viendo en pantalla porque es un objeto mágico por 25 puntos es un arma de placas entonces claro salvaría 4 con los dos puntos de la piel escamosa salvados es 3 por 25 puntos es decir en vez de pagar los 6 puntos que costaría evolucionar la ligera pesada yo pago 19 puntos más para un total de 25 para ponerle otro punto más de armadura es como si dijese jon pues por 19 puntos le das un más uno extra a la armadura frente a la pesada y así es entonces yo lo jugado así y funciona muy muy bien salvando a dos es es una auténtica bestia parda y luego en cuanto a tema de armamento yo lo pondría pues con arma dos manos igualmente aguanta tanto que no nos importa perder iniciativa sí que es verdad que aquí como tiene iniciativa 4 poner algún tipo de arma mágica o alguna cosa vale que sólo nos quedarían 25 puntos disponibles porque hemos gastado 25 en la armadura y puedes poner una beating blade o algo por el estilo y poco más pero poner algún tipo de arma mágica puede ser interesante aún así yo creo que con el arma dos manos para pegar ya con fuerza 8 y penetración 2 y terminas de romper sí que es verdad que aquí este si pierde la iniciativa pero bueno la otra opción es jugar con las mutaciones se puede mantener lo que es el arma básica que tiene porque recordamos el arma básica que tiene a una mano como tiene armas hechizadas ya tiene el menos una penetración y ese considera arma básica o sea arma mágica pues hay dos mutaciones que pueden combinar muy bien le podemos poner el de que haga un ataque extra y entonces en vez de hacer cinco haría seis ataques pero esa que tiene que ser con una de sus armas básicas que en este caso pues sería su arma de mano y le vamos por la mutación de que sus armas de mano tienen un punto extra de penetración con lo cual nos mantenemos con seis ataques mantenemos la fuerza 6 pero tienen ya penetración 2 y son mágicos sin tener que invertir en puntos de objetos mágicos para mejorar las armas creo que cualquiera de las dos maneras tanto con un arma dos manos y punto o con estas mutaciones está muy bien se empieza a disparar de puntos eso sí 225 de base 25 de la armadura y 50 tal se nos ponen los 300 puntos fácilmente pero hostia funciona genial y luego tiene un hechizo propio vale llamar a la tormenta que lo estáis viendo ahí es un hechizo vinculado dificultad de salir 7 como lo lanzamos como un nivel 1 hay que sacar un 6 o más en la tirada con lo cual es bastante sencillo que salga la afecta a sí mismo no está centrado en sí mismo pero es un misil mágico centrado en sí mismo porque es un área un área de efecto que tiene alrededor todas las unidades enemigas a todas las unidades tanto amigas como enemigas a seis pulgadas del sagot sufren impactos un de tres impactos de fuerza 4 con penetración 1 vale no es que sea la caña en cuanto al número de impactos pero aquí es donde entra la regla de quickening storm la tormenta acelerada o la aceleración tormentosa y es que si el sagot o los ogros dragón porque también en esta regla sufren un impacto ojo solo impacto aunque luego el impacto no llena aunque luego el impacto lo salvemos solo por sufrir el impacto nos aceleramos ganando el ataque y entonces claro ya de repente tiene cinco ataques de base seis por la mutación este extra de del quickening storm podría llegar a hacer siete ataques lo dicho una técnica bestia parda si lo llevamos encima junto con con una unidad de ogros dragón y tiramos la el hechizo para que afecten los ogros dragón esos ojos dragón pasan a hacer tres ataques o cuatro el sartac cada uno de ellos hacer cuatro y cinco el sartac una salvajada lo jugado en dos partidas no en tres partidas las dos del torneo más una que lo jugado adicional y en las tres me ha funcionado bastante bien en la partida que perdí contra silvanos fue mvp o sea perdí esa partida pero es que él solo se limpió media mesa y me maquilló el resultado iba a perder por muchísimo pero él solo se ventiló una unidad de bailarines una unidad de águilas una unidad de no sé de unos exploradores que había por ahí que estaban disparando pues justo me acerqué y les tiré el hechizo y se murieron tres porque saqué los tres y vivieron los tres y no salvo ninguno entrar a tres muertos lo dicho él solo se ventiló media mesa de no haber sido porque perdí todo lo demás súper fácilmente porque me maniobro y jugó el mejor que yo el sagot me maquilló el resultado y fue una auténtica bestia parda y en las otras dos partidas pues bueno ha funcionado bien sí que es un poco overkill porque iba acompañado de una unidad de ogros dragón y los ogros dragón por sí mismos se iban a reventar pero un ogro dragón o sea una unidad de tres ogros dragón acompañados por un sagot en el mismo flanco ganas el flanco o pues lo tienes muy muy de cara con unos más tienes delante como he hecho antes para que no les puedan disparar o les puedan encargar a ellos y ya estaría encima ojo que dinar morbein 2 que se me olvidó decirlo entonces qué significa cuando hacemos tantísimos ataques algún 6 al herir sale y ese pues entre la penetración de serie y más el armor vain el rival no salva lo dicho una bestia parda a mí me ha gustado mucho y creo que no es un mast porque es muy caro por 300 puntos se pueden hacer cosas mejores como por ejemplo tres ogros dragón por 200 y con los otros 100 puntos invertirlos en un carro lo que sea y tres ogros dragón más un carro creo que hacen más que un sagot pero joder yo lo usado y me ha funcionado muy bien y sólo por el hecho de que llego en esa partida en la que lo tenía todo cuesta arriba me iba todo mal el sagot ritmo tanto igual es que tengo un poco de cariño especial también es verdad que son las primeras partidas que estamos jugando y entonces todavía no podemos tener una conclusión clara cristalina pero a mí me ha gustado una un auténtico powerhouse como suele decir y lo dicho está genial pues voy a dejar el vídeo aquí os voy a dejar un poco con la intríngulis hasta la semana que viene para hablar de los vegemots y las criaturas monstruosas simple y llanamente porque tampoco las he probado tanto he probado dos partidas con gorgonas una partida con zigor y ya está no he probado el gigante no he probado el jabber slide y querría pues eso probar un poco más la cocatriz ya sabéis que yo cuando hago estos vídeos es en base a lo que he estado probando las combinaciones que me han funcionado en mesa que creo que funcionan bien que rinden bien diferentes tipos de combos y no quiero posiblemente decir el gigante tiene esto y ya está no es de mira gigante lo usado contra este tipo de unidades sólo usado así los ha basado y claro para eso tengo que probarlo entonces tampoco si no probado el gigante seguramente en el próximo vídeo no hable del gigante va a depender un poco de esta semana que entra pues a ver qué partidas puedo jugar o no al mismo tiempo luego tengo organiza un torneo de que el team con lo cual no se va a tener tiempo de jugar partidas mientras organiza el torneo y similares y hay un par de vídeos de underworks que también tengo pendientes que igual me los quito de encima con lo cual igual el último bloque habla solamente de la gorgona y del zigor porque son los dos que probado y ya está no os lo puedo decir repito de eso todavía no lo tengo o sea lo tengo guionizado lo que tengo que decir de la gorgona y del zigor en mi cabeza pero ni del gigante ni del jabber ni de la cocatriz porque no los he usado y repito no me gusta hacer vídeos de cosas que no he usado al igual que no he hablado por ejemplo del vestigor no he hablado de los centigors porque no he usado ninguna de las dos unidades ni vestigors ni los centigors no me han terminado de llamar en reglas ni ni nada por el estilo y mira que centigors bueno centigors tengo sólo 5 pero vestigors tengo 30 y podría haberlo usado en alguna partida pero no ha surgido quería probar más las listas de carros que me parecen muy buenas las listas con los gorros dragón etcétera entonces quizá alguna lista loca con centigors vestigors y gorgonas y similares y algo de ese estilo en plan ida de olla que con todo lo que no funciona para ver qué tal funcionan esas una vez en mesa y sacar conclusiones pero repito tampoco puedo prometer mucho si puedo jugar una partida a lo largo de la semana que viene y ya está igual pongo un minotauro de líder para que las gorgonas sean especiales y una lista con dos o tres gorgonas y a ver qué tal funcionan las tres y puedo estampar las contra cosas que en principio entre el killing blow y el monster slayer es de mata monstruos y golpe ledal revientan a todo lo que no sean carros así que quiero probar si hoy algún 6 al salir de repente sale y de veces y que para hoy adiós dragón ct de 600 puntos no lo sé repito tengo que probarlo un poco más para hablar a fondo entonces en este vídeo tampoco terminaba de entrar por duración ya estaba quedando el vídeo lo bastante largo con para cortarlo por aquí y luego encima quiero probar los monstruos un poquito más en cuanto al resto pues bueno ya habéis visto si juntáis los dos vídeos os queda un tutorial de la facción de una hora y media larga aproximadamente entre los personajes la unidad de minotauros el el chamán metralleta ahora el chamán en la unidad de gors los carros con los un gors los ogros dragón y unos más cines que no hablo de ellos pero los he mencionado varias veces que apantallen a los ogros dragón y tenéis una idea de lista simplemente si decís hostia voy a llevar tres carros de tus gors tres carros de razor gors con tres unidades de un gors unos cuantos más tienes con eso cubres más o menos las básicas creo que prácticamente las tienes cubiertas con todo eso la unidad de gors obligatoria para el chamán metralleta y luego voy a llevar por ejemplo ogros dragón con un sago y esa lista de hecho es una de las que he jugado yo y funciona las mil maravillas no sé tenéis muchas opciones para hacer ya habéis visto bloque se puede hacer con gors jugar con muchos monopeanas que son muchos carros también los ogros dragón mil historias al final es de todo lo que he ido hablando son como si fuese en diferentes partes del puzzle y elegir la que es más os guste hay gente por ejemplo los minotauros a mí me flipan los minotauros me encantan los minotauros y la unidad de minotauros con él con el dumball dentro le ha rentado le ha disfrutado le ha gozado pero hay gente que dice es que al final son muchos puntos una misma cesta prefiero jugar con mil millones de unidades también es factible repito tenéis muchas cosas para hacer el chamán en carro autobufándose con dominología fue una bestia para también sí que es al nivel de destrucción de un señor del caos en dragón o un príncipe elfo en su dragón estelar ni un rey tumulario en su dragón no llegan a ese nivel de destrucción pero por unos puntos bastante más moderados porque tampoco vale 600 puntos ese chamán costaba 340 puntos si no me equivoco 360 nos comparáis y dices hostia es que vale la mitad que los otros y aún así destruye mucho repito hay muchas muchas opciones para hacer con hombres bestia la verdad es que falta por explorar muchísimas cosas ya digo vestigors centigors y zigor y gigante y cocatriz los quiero probar a ver que tal funcionan y hacer algún tipo de lista rara y a lo mejor incluso funcionan porque puede ser no lo sé pero bueno estos son un poco las pinceladas de este segundo bloque de estrategias básicas diferentes unidades que me han funcionado y que espero que a todos los seguidores de hombres bestias os sirvan ya digo lo que he dicho antes son diferentes piezas las juntáis en el puzzle y con eso sacáis vuestra lista y nada lo dejamos aquí nos vemos en los siguientes vídeos chao chavales si os ha gustado el vídeo dadle al like y si os gusta el contenido suscribiros al canal así se os notificará cuando estén los siguientes vídeos además si queréis colaborar en mayor medida podéis hacerlo a través del enlace que veis en pantalla el patrón de kill team granada desde un euro al mes podéis colaborar con el canal y además entráis en multitud de sorteos de material de kill team un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo